Hemos comenzado a grabar. La semana anterior quedamos en que estamos estableciendo el procedimiento para poder generar esta metodología RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y habían siete preguntas. Siete preguntas que estaban asociadas al RCM. Siete preguntas asociadas al RCM que conllevan entonces, por ejemplo, la función principal dentro del contexto operacional. ¿Cómo, de alguna manera, con la primera pregunta, nosotros vamos a responder dando énfasis en el contexto operacional y la función principal del equipo que hemos elegido anteriormente? Recuerde que la selección del equipo con el que vamos a trabajar no es parte del RCM, pero sí necesitamos seleccionar uno mediante un proceso de jerarquización. Mediante un diagrama de Jack Knife, podemos decir a este equipo al que vamos a seleccionar y a este vamos a desarrollar el análisis funcional, su función principal, el contexto operacional. Posteriormente hablábamos de la falla funcional, esta falla funcional, que desarrollamos una falla funcional total y una parcial, con algunos ejemplos que analizamos ese día, está la respuesta a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta ya habla de los modos de falla. La pregunta era claramente, ¿cómo fallará el elemento? Entonces, estamos ya en la tercera pregunta, de estas siete preguntas clásicas del RCM. Si no recuerdo, ahí está. Ya estamos en la tercera pregunta. ¿Qué causa cada falla funcional? Entonces, a partir de ahí, determinamos qué va a ser un modo de falla. Entonces, ¿qué es un modo de fallo? En primer lugar, son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico. Entonces, si usted me está diciendo que su falla funcional es la incapacidad de producir un movimiento, es la capacidad de generar la compresión de un gas, es la incapacidad de transportar un fluido, es la capacidad de aumentar la temperatura de una pieza, o la función principal es disminuir la temperatura de un fluido, independiente, obviamente, de qué equipo estoy analizando, van a existir diferentes funciones y, por lo mismo, diferentes fallas funcionales. Pero, ¿qué genera esa incapacidad? Un modo de falla. Por ejemplo, la rotura de una correa, la rotura de una cadena, la obstrucción de un filtro, la fractura de un eje, una rueda pinchada, son eventos que generan una falla funcional, que no solamente puede ser una falla funcional total, también puede generar una falla funcional parcial. Este modo de fallo se relaciona, entonces, con la pregunta número 3 del R.C. John Mulray, en este libro que les comenté, deja bien clarito, y con pocas palabras, que es un modo de falla. Es cualquier evento que cause una falla funcional. No le da más vuelta a eso. Así lo declara John Mulray. La redacción, la redacción, tiene que ser muy concisa y precisa. No debemos, no debemos dar una descripción de la falla, de la causa, del modo de fallo. No hay que ponerse creativo en la redacción y estar cinco líneas, no. Es bien conciso y preciso. Luego va a venir esa etapa en donde yo puedo describir de buena manera el modo de fallo y el evento. Antes de continuar, muchachos, el día, el fin de semana, el jueves, por ahí, viernes, el viernes, ya, empecé con malestares y llevé a mi hija también y todos me habían infectado del virus incisial. Así que estoy en la última etapa ya de salida. De repente se me va la voz. Quedo un poco disfónico. Entonces ahí, o tengo estornudo. Ya no estoy casi con estornudo ni con tos, pero de repente se me va la voz. Entonces ahí de repente le voy a pedir un minutito, me voy a salir. Y no es que ya se ha acabado la clase, sino que voy a servirme más tecito o algo para la garganta. Tranqui, brofe. Lo bueno, no fue coger. Ya voy. Entonces, un modo de fallo, claro, es un evento que va a provocar esta falla funcional. Y ojo, que muchas veces se abusa de la palabra, más que rotura, de la palabra falla. ¿Verdad? Falla de la manguera. Falla de la batería. Falla del rodamiento. Sea más específico. Por ejemplo, sulfatación de los bornes de la batería. Cortocircuito. Fractura, rotura de la manguera. Fisura de la manguera. Fisura de forma longitudinal de la manguera. Fractura de los nipples. Trate de no usar tanto la palabra falla directamente. Porque como que tienden a descansar con poner falla, de rodamiento. Pero uno puede decir si fue, por ejemplo, una picadura interna, de la pista interna del rodamiento. Si se solidificó la grasa del rodamiento. Trate de especificar bastante bien, pero de forma concisa, ese modo de falla, haga todo lo posible. Porque recuerde que después usted va a desarrollar actividades de mejora, actividades de mantenimiento a ese modo de fallo. Nosotros vamos a ir a actuar con nuestros planes para que este modo de fallo no se genere. Porque recuerde que es una falla potencial. Vende, vamos a hacer todo lo posible para que este modo de fallo no se genere más. Se habrá generado alguna vez, sí. Pero no se va a generar nunca más gracias a lo que vamos a implementar. Entre paréntesis, nunca más, no puedo decir nunca más, porque existe la posibilidad de que se dé, hay probabilidad. Pero vamos a hacer todos los trabajos necesarios para bajar esa probabilidad de falla. Llevarla al mínimo. Entonces, como les dije, va a depender el equipo que usted elija. Si es un equipo muy, muy robusto, a lo mejor usted su trabajo de título me va a decir a su profesor guía, mi equipo es demasiado robusto como para pensar en un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad al componente más. O sea, disculpe, al equipo en sí, es muy grande. Entonces, me gustaría describir cuál sistema de este activo es el más crítico. Entonces, seleccionado mediante el mismo diagrama de YACNAI, cuál es el componente que genera la mayor criticidad, la mayor cantidad de falla, etc. Entonces, dependiendo si voy a trabajar con el equipo, con el activo físico en sí, o con un componente, voy a tener que desarrollar el mismo procedimiento. Eso no importa. Voy a hablar de la función principal del activo, pero voy a hacer la función principal del componente, vamos a describir entonces el fallo funcional de ese activo total y vamos a describir una serie de modos de fallo. Pero solamente vamos a indicar en esta primera etapa los modos de fallos que ocasionan una falla funcional total. Por ejemplo, la fractura del eje, por ejemplo, la rotura de la correa de transmisión, un cortocircuito del motor eléctrico. Por otro lado, voy a tener fallas funcionales parciales. Y por lo mismo, voy a generar modos de fallos, pero esta vez asociados a la falla funcional parcial. Por ejemplo, esta picadura del rodamiento que les decía. Esta erosión en el impulsor, esta erosión en el impulsor causada por la cavitación que tuvo su bomba. Que la bomba siguió generando el transporte del fluido desde un punto hasta otro punto, pero no manteniendo el caudal que los suelos requerían. Y así una serie de otros modos de fallos que van a provocar no la detención de tu equipo total, sino que un desmedro de su estándar de desempeño. Y ese desmedro va obviamente a afectar la producción, la productividad de todo su proceso productivo. Entonces, vamos a empezar a identificar los más probables que puedan ocasionar cada falla funcional. Y estos modos de fallos tienen que ser aceptados de alguna manera por el cliente, por el usuario, por este grupo de trabajo que va a desarrollar el modo de fallos. Se debe identificar la causa del modo de fallos con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento. Si yo detecto la causa de ese modo de fallos, que sea análisis causa raíz, S-A-C-R, si yo genero un análisis causa raíz de un modo de fallos, me va a servir porque yo voy a poder desarrollar una estrategia con el fin de dar soluciones. Que, ojo, el modo de fallos no es lo mismo que la causa de origen del modo de fallos. Que la causa de origen me va a llevar hasta la causa raíz latente, en donde voy a encontrar qué es lo que está dejando de hacer la empresa o qué está haciendo la empresa o la organización o qué está dejando de hacer la organización para que este modo de fallos se siga activando. Se debe generar un listado de los modos de fallos históricos, los que están en el plan de mantenimiento, algunos ya están en los planes de mantenimiento, y los posibles modos de fallos probables a ocurrir considerando siempre el contexto operacional. Algunos modos de fallos, aunque usted, con la primera vez que escuche esta palabra, modo de fallos, ya se encuentran en los planes de mantenimiento que te entrega el fabricante. Hay otros que no están. Y eso es la tarea muy importante de ir buscando con el RC. Además, se deberán incluir eventos que puedan ser causados por deterioro, diseño, errores de operación y mantenimiento, proceso y contexto operacional. Hay muchos, hay muchos modos de fallos que son por el diseño y también por errores de operación, que no tiene nada que ver con la calidad del componente, sino más que nada porque el operador sobrecargó el equipo, por ejemplo. Acá teníamos la función principal, las fallas funcionales, modo de fallo. Por ejemplo, falla funcional A, que asocia a una falla total, una válvula de dirección de plato obstruida, un solenoide de válvula de dirección defectuoso, contacto eléctrico del pedal es tan sucio, por lo menos no hay la posible señal para dar el que se abra o se cierra la bordaza. Y como en la función principal habíamos dado un estándar de desempeño, ese estándar de desempeño era que el plato, disculpe, la bordaza tenía, que sostener el componente a una presión en un rango de 1 a 20 bar, aquí me dice que sí es capaz de sostener la pieza, pero no es posible regular la presión. Como no es posible regular la presión, ahí tenemos el problema, porque tengo una falla funcional parcial. una válvula reductora de presión del plato obstruida, aquí era la válvula de direccional, un sistema interno de abertura a mordaza obstruido, que asocia obviamente al control de la mordaza. Las clasificaciones que tienen los modos de fallo, van a estar clasificados desde el punto de vista de la capacidad de funcionamiento, cuando está por debajo de lo requerido por el usuario, yo necesito que mi equipo esté funcionando a X caudal, pero no lo cumple, estoy por debajo. Normalmente estos son causados por un deterioro, por una mala lubricación, por suciedad, por errores humanos, que no podemos detallar de tal manera. También puede ser que se haya generado este modo de fallo porque el operador, el cliente, sobrecargó, estuvo por encima de la capacidad nominal del activo, lo que generó obviamente un modo de fallo, debido a que se sobrecargó el equipo. Muchas veces es de forma intencional y otras formas, y en otros casos de forma intencional, o sea, no intencional. También tenemos sobrecargas que son constantes y otras sobrecargas que son repentinas. Esto nos va a llevar a analizar más fácil cómo puedo encontrar un modo de fallo, porque usted se va a dar cuenta que cuando trabaje en esto, trabaje con los modos de fallo, usted va a decir, ya, encontré la función, encontré las fallas funcionales, y encontré un modo de fallo. Entonces ya encontré un modo de fallo total, y un modo de fallo, parcial, y me dice, ¿sabe qué? Es muy poco. Piense más. Pero, ¿qué es más? ¿80? No, es demasiado. Piense, trate de pensar siempre en 3, a 5, a 6, a 7. ¿Ya? Ideal. Recuerde que después, pues ya no somos, no es una pastillita de propósito, ¿por qué tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué no me incomoda que usted elija tanto? Porque después los vamos a clasificar según el grado de criticidad de cada modo de fallo, ¿no? con el número de prioridad de riesgo, el RPN, ¿ya? NPR, que era la severidad, la ocurrencia, y la detección. Eso lo vimos hace un tiempo atrás, ¿ya? Cuando estuvimos viendo, antes de ver el Jack Knight, ¿ya? Antes de ver el Jack Knight, en esa clase, ¿ya? vimos en el número de prioridad de riesgo. Entonces, necesito tener modo de fallo, los jerarquizos, y obviamente me voy a encargar de alguna manera con los más críticos. Pero también, tengo que tener claro que existe una falla, un modo de fallo, y ese modo de fallo tiene una característica propia que se origina porque un modo de fallo va a ser esto. Modo de fallo vamos a tenerlo acá, por ejemplo, fractura, fractura, rodamiento. Ese es el efecto. El problema va a ser que detuvo el equipo, y la causa es la que yo tengo que buscar. Recuerden que ahora estoy en la etapa de análisis causa raíz. Y ahí nosotros buscamos la causa raíz física, humana, y latente. Es bueno también generar un trabajo como este de los modos de fallo que son los más críticos. No de todo, porque es un trabajo árduo, si es que lo va a desarrollar. Por ende, ahí su profesor le va a decir, mira, elígete los cuatro que dieron más críticos, y desarrolla un pequeño análisis causa raíz para que no solamente te contemples que la solución de esto es posible un plan de mantenimiento, quizás también podría conllevar una capacitación, un cambio de proveedor, ¿ya? porque si lo llevamos solamente a desarrollar un plan de mantenimiento, podríamos estar viendo la punta del iceberg, ¿no? Por eso se lo aclaro. Cuando se listan los modos de falla, no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de ocurrir que tiene cada uno de ellos. O sea, como les decía, algunos, ¿ya? Vamos a tener siete, ¿ya? Y unos de ellos vamos a decir, no, a todos les vamos a dar la misma importancia, ¿no? No, no. John Mowler nos dice, oye, ojo, no ignoren la probabilidad de ocurrir. No le demos el mismo peso a cada modo de fallo porque algunos tienen más probabilidad de ocurrir que otros. Preocupémonos sobre todos los que tengan una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Y ahí está. El NPR, el número de prioridades de riesgo, en donde tomamos la severidad, la ocurrencia y la detección. Y, por ende, el modo de fallo, cuatro en este caso, cuatro A, a profe A, era cuando hablamos de una falla total, correcto. Acá el 2B es el segundo modo de fallo que encontré A, B, en los parciales. pues es bueno codificar. Teniendo esos modos de fallo, viene la etapa en donde analizamos los efectos y la consecuencia de cada modo de fallo descrito acá. todo esto va a estar en un Excel con una matriz, lo vamos a dejar bien ordenado y vamos a empezar a a redactar ¿Ya? los efectos y aquí tenemos espacio para ponernos más creativos y escribir un poquito más. ¿Ya? Entonces el efecto de la falla describe qué pasa cuando ocurre un modo de falla. Y la pregunta número 4 de las 7 preguntas básicas del RCM me pregunta lo mismo ¿Qué ocurre cuando ocurre este modo, cuando se genera este modo de falla? Entonces el efecto es clarito. ¿Me va a describir qué pasa cuando ocurre un modo de falla? Ojo que algunos se van a confundir cuando vean los efectos y las consecuencias. La consecuencia llévenlo más al punto de vista de dinero. Ténganlo ahí. ¿Ya? Los efectos más del punto de vista de lo físico que ocurrió con el equipo. Imaginémonos que el efecto es lo técnico y las consecuencias es lo económico. ¿Ya? Así se le va a aclarar un poquito más esta idea que dejan estos autores y también la norma J111 y J1012. ¿Ya? Ahí está. El efecto de la respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué ocurre cuando sucede una falla? Información vital para el desarrollo de la evaluación de la falla. Tengo que describir de buena manera ¿Ya? Este efecto. Deben describir lo que pasa o ojo no solamente lo que pasa ¿Ya? O lo que ha pasado sino que también lo que pasaría ¿Ya? cuando la organización no realiza actividad de prevención o detección de una falla porque ese efecto porque ese modo de fallo que usted nombró en algún momento probablemente alguien te diga en el grupo de trabajo oye Jorge pero este modo de fallo ¿Ya? Nunca lo hemos tenido ¿Ya? Nunca se ha generado pero los modos de fallo ¿Ya? También son posibles posibles fallas por algo su nombre lo hemos dicho también hasta el caso de eso son fallas potenciales ¿Ya? Entonces tengo que pensar ¿Ya? Si esta falla por ejemplo este esta falla de la válvula de depresión ¿Ya? O esta este este desgaste de las zapatas o independiente de que ha pasado ¿No? ¿Ya? Uno va a decir ya se ocurre este modo de falla ¿Qué podría pasar? ¿Ya? técnicamente en el equipo ¿Ya? ¿Qué podría pasar? Entonces deben describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza actividades de prevención o detección de una falla ¿Ya? acá aquí por ejemplo está el efecto de la falla ¿Ya? Uno describe primero si ese modo de falla es evidente o no ¿Ya? ¿Evidente o no evidente? Es evidente ¿Ya? Es evidente ¿Cuál? El 1A Ah es el primer modo de fallo de las fallas totales de las fallas funcionales totales después describo el evento ¿Ya? La fractura de un diente en la nave que provoca un efecto de destrucción en los demás en la nave que viene a los fragmentos bla 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 el síntoma lo que lo que me va a ayudar a detectar a vivenciar esa falla ¿Ya? Me dice que si se da cuenta no indicamos qué modo de fallo estamos analizando acá ¿Ya? Pero la idea que con el efecto yo lo pueda leer y pueda entender fácilmente aquí estamos viendo la fractura del diente y te lo tiene que explicar ¿Ya? En esta descripción del evento tiene que hacer referencia obviamente ese modo de falla Yo por algo no lo dejé acá ¿Ya? El síntoma ruido excesivo y detención de manera inmediata del componente ¿Ya? ¿Cómo lo puedo detectar? Con ruidos anormales del sistema Se podría podría analizar si vale la pena ¿Ya? Eh generar una tarea de de infección ¿Ya? para detectar estos ruidos anormales A lo mejor usted va a decir profe ¿Sabes qué? Como esto ocurre de repente no me va a dar el aviso No, no vale la pena eso Entonces cuando desarrollemos este análisis en el flujo grama que me entrega la hoja de decisión del RCM usted va a decir no, no vale la pena hacer este este trabajo ¿Ya? Pasé malo Seguimos En el A2 ¿Ya? Es evidente si descripción del evento de la fractura de los árboles del productor tanto de entrada como de salida provoca por el esfuerzo de torsión inicia con vibraciones progresivas ahí está el síntoma vibración excesiva y detección la vibración anormal del reductor ¿Vale? Otro otro concepto que se maneja mucho con el efecto es el síntoma la sintomatología que me puede ayudar a detectar un posible modo de falla por eso se describe ahí cómo puedo detectar ese modo de falla aumento de la presión si es que no sé si estoy hablando de un de un filtro obstruido o disminución de la presión aumento de la temperatura disminución de la temperatura esos son síntomas muchachos en muchos trabajos de título se ve un error que indican por ejemplo como modo de fallo aumento de temperatura y eso principalmente es un efecto de un modo de fallo ¿Vale? Te me dice profe estoy analizando la detención la falla funcional de un motor a combustión ¿Ya? Entonces el modo de fallo uno de los modos de fallo es aumento de la temperatura del motor no, 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 no ¿Ya? Ese aumento de la temperatura del motor fue ocasionada por un modo de fallo vea cuál es el modo de fallo ¿Ya? que probablemente está ocurriendo que no es el aumento de temperatura el aumento de temperatura es el síntoma que te está diciendo oye ojo tengo acá un problema ¿Ya? O sea a lo mejor uno empieza a revisar y dice ah mira el modo de fallo es la obstrucción por eh contaminación eh en el radiador ¿Qué es el modo de fallo? Para la determinación del efecto debe ser apoyada por los por las siguientes preguntas cuando usted vaya a hacer la descripción del efecto de falla pregúntese esto ¿Cuál es la evidencia de la generación de la falla? Buscamos la evidencia ah mira este sonido extraño ah esta vibración mira mira hizo una fuga la fuga es un efecto es un efecto de un modo de fallo ¿No fue como un efecto? sí la rotura de una manguera hidráulica hay una mancha de aceite claramente la fuga entonces es un efecto ¿Cuál es el síntoma del modo de fallo? La falla puede generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores e instalaciones igual uno es bueno que lo redacta ahí la falla puede generar una amenaza para el medio ambiente ¿Cuáles son los daños físicos que puede ocasionar esta falla en el mismo activo? ¿Qué se debe hacer para restaurar la función principal del activo o sistema? Todo esto te va a ayudar a aclarar de alguna manera este efecto la evidencia ahí está esa fuga hay alarma hoy en día una una lucecita que me indique también ya es un es un efecto más controlado más controlado porque ya me está avisando de que tengo que detener el equipo porque ya tengo una alerta evidencia describir la evidencia para facilitar el análisis de una falla la evidencia para el operador la pérdida de una función la evidencia física pueden ser ruido humo fuga olores temperatura alarma entre otros la seguridad situación que presenta una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores o instalaciones situaciones como caída de objetos destrucción explosión estallido colapso de estructura entre otros yo también voy a describir ese ese efecto ¿eh? a las instalaciones al mismo equipo etcétera efecto en el medio ambiente ¿eh? situación que presente una amenaza directa para el medio ambiente ¿eh? ahí atrás de este video escurre al río ¿eh? y obviamente agua abajo los agricultores van a tener ahí un problema ¿eh? y no solamente los agricultores ¿no? todos los que pueden hacer uso de esta agua situaciones como explosiones escape de productos contaminaciones de nada uno lo puede redactar efecto en la producción deben contemplar de forma clara la descripción de los efectos operacionales y no operacionales tiempo de detención del activo sistema calidad del producto servicio cliente y costos asociados directo o indirecto ¿eh? si ni se da cuenta en todo este efecto cuando realicemos las consecuencias deben decir pero esto es muy parecido si solamente que acá nos enfocamos más en lo técnico y en las consecuencias a esto mismo ya lo asociamos a costo ¿eh? a dinero consecuencias de la falla está la pregunta cinco la consecuencia da respuesta a la pregunta cinco ¿cómo impacta cada falla? ¿eh? ¿cómo va a impactar? a diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de falla la consecuencia describe lo importante o cuánto afecta este modo de falla al contexto a la cadena de valor del proceso ¿eh? por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrían tomar decisiones específicas para cada modo de falla aquí sin lugar a duda empieza empieza a analizarse cómo va a afectar económicamente a tu organización y es más en el en el RCM clásico en la hoja de decisión se utiliza una palabra que se llama si vale la pena ¿eh? cuando se se tradujo esto ¿eh? eh se utilizó vale la pena o no esta actividad de mantenimiento para este modo de falla y vale la pena lo asocia usted al costo que te va a preguntar ¿es técnicamente factible? técnicamente factible y vale la pena cuando usted habla de técnicamente factible vemos si esa actividad de mantenimiento técnicamente la puedo desarrollar sí claro que sí puedo hacer un estudio para poner un sensor a la ampolleta ¿ya? pero tengo que hacer estudios ingenieriles innovación ¿eh? ¿vale la pena? me está preguntando ¿valdrá la pena gastar todo ese dinero? ¿eh? ¿valdrá la pena gastar el dinero en un sistema de sensores que me avise en qué momento podría fallar o los niveles de vibraciones de una turbina claro que sí va a valer la pena porque el costo de la turbina es decir que llega a fallar en más alto ahora ¿vale la pena para la ampolletita? no dudo prefiero que falle y el RCM te dice bueno deja que falle entonces usted prepárese con un mantenimiento ¿ya? no programado pero sí planificado ¿ya? teniendo entonces dos opciones ¿ya? teniendo aquí está justamente lo que te hablo ¿ya? teniendo dos opciones ¿no? si la consecuencia es alta si la consecuencia de un modo de fallo es alto ¿ya? ese usted genera una acción proactiva y la acción proactiva apunta apunta que a ese usted desarrolle el proceso de mantenimiento central en la confiabilidad basándose en este flujo grama que vamos a ver más adelante entonces entonces tengo tengo modo de fallo que van a tener una alta consecuencia y a eso directamente genera una acción proactiva y a los de baja consecuencia un modo de baja consecuencia genera la reparación como va a tener tantos modos de fallo ese por mientras déjelo ahí y repárenlo indique cómo tiene que ser la reparación si no lo deje sin una planificación de cómo se repara pero no desgaste más tiempo si ese modo de fallo no tiene una consecuencia muy alta y ahí es donde el RCM te dice pregunte siempre si es técnicamente factible y sobre todo si merece la pena como les dije si la consecuencia de que esta folletita al fallar me vaya a afectar económicamente mi negocio mi proceso productivo las multas que tendría que pagar en caso de que llegue a contaminar un fallecido que económicamente la empresa también va a poder decir mira esto esto sale en caso de si todo eso me sale que no no tiene una alta consecuencia que me falle esa ampolletita bueno esperemos que la ampolletita falle y la cambio voy a tener más ampolletita en bodega para cambiarla de inmediato y no estar tantos días con la mesa oscura y estar un par de minutos profe que esta 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 oficina este sector no puede estar sin luces bueno no tenga un puro foco instale ocho focos cuando falle un foco lo cambia por mientras va a tener otros siete focos alumbrando nunca va a no tener la cantidad de lumines necesarios porque usted está sobredimensionado con lo que usted diseñó así que estamos bien perfecto pero ahora si me está hablando de una turbina un motor diésel que va a traer una una consecuencia alta bueno a ese sigamos continuemos sigamos con el proceso del RCM con las bajas llegamos hasta acá entregamos la reparación pero ojo lleve eso a una planificación de lo que hay que hacer una tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos en hacerlo por ejemplo si yo voy a generar una tarea proactiva en donde los costos para eso va a ser contratar una empresa externa que me va a venir a medir las vibraciones de un motor que me va a cobrar x x x dinero ahí x peso yo con los costos yo voy a ver entonces los beneficios y los beneficios espero que sean dos x o más o un poquito más pero ojo no nos quedemos solamente con la idea de que haya si falla cuánto me va a costar la reparación me cuesta 0,9 x entonces no prefiero ocupar esto ya pero el tiempo que el equipo estuvo detenido y el tiempo que que tuvimos que generar para volver todo el proceso porque no solamente falló tu equipo y se detuvo sino que todo el proceso ahí sí que esto me suma 3 x entonces en sí la respuesta acá no era 2 x era 3,9 x entonces ahí obviamente que el beneficio ya si lo hago en una balanza ya va a estar obviamente más pesado y ahí vale la pena entonces como dice acá una tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de falla asociado a tal grado que se justifiquen los costos directos e indirectos de hacerlo es lo que nos decía John Morin ya en el 2000 ya que hemos hablado de lo que es técnicamente factible técnicamente factible si es posible encontrar una tarea o actividad física posible y que reduzca la consecuencia de ese modo de falla no sé si alguien dice que hay que hacer este sistema robotizado es técnicamente factible para esta empresa para este equipo tiene el espacio tiene la cabina del sensor que usted quiere dejar ahí no profe porque los sensores que vamos a poner ahí se van a echar a perder inmediato con la alta temperatura que entonces técnicamente no es factible poner un sensor lamentablemente busqué otra idea porque donde usted quiere instalar este sensor un sensor muy muy sensible ya la sala de máquina donde las temperaturas son demasiado altas entonces no conviene porque técnicamente no es factible que profe vamos a poner los ventiladores al lado de esto ya pero insisto ahora si vas a instalar los ventiladores y todo eso y un sistema te va a traer más costo entonces ahora no analice solamente técnicamente pregúntate si merece la pena ¿ya? y cuando preguntamos ¿merece la pena? en caso que sea positiva la posibilidad de tarea anteriormente debemos analizar si la reducción de la consecuencia justifica el costo directo mano de obra y el costo indirecto tiempo de detención multa de dicha actividad porque ojo muchas veces se toma en cuenta solamente los costos como habíamos hablado anteriormente los costos directos pero nadie se acuerda de que yo tengo un contrato con la con la empresa mandante y si ese modo de fallo se activa me va a detener el equipo lo que va a empezar a disminuir ¿ya? va a empezar a disminuir mi disponibilidad y al disminuir mi disponibilidad en el contrato ya marco que tenía con la empresa me decía que si no cumplía con ciertos estándar de disponibilidad iba a haber una multa analizo entonces ahí si vale la pena invertir en esta actividad de mantenimiento predictivo hay funciones evidentes y funciones ocultas como hay fallas evidentes y hay fallas ocultas ¿ya? entonces por ejemplo tenemos un bulldozer único ¿ya? en una planta A tengo solamente ese equipo ¿ya? la función evidente es aquella que cuando ocurra una falla funcional será evidente por sí solo al operador entonces muchachos a este equipo cuando falle todos nos vamos a dar cuenta porque es el equipo que siempre está funcionando porque no lo tengo ahí para dejarlo como museo y para que la gente lo vea no este equipo está al lado de la pala mecánica limpiando todo ¿ya? acarreando el material para que a la pala le cueste menos emparejando los caminos sacando las rocas que pueden encontrarse en el camino para que un camión no vaya a tener estos impactos que van a empezar a hacer que fallen aceleradamente los amortiguadores entonces no por ser este bulldozer y uno dice ah no tiene mucho impacto en el proceso productivo claro que sí claro porque tendría fallas constantes ¿ya? de mis de mis camiones por lo amortiguamiento por la amortiguación que tiene generando fallas constantes en los amortiguadores entonces es la pega del ripeo que tiene el vivo bulldozer pero en otra planta en una planta B voy a tener un bulldozer en servicio y otro lo voy a dejar ahí en reserva va a estar ahí en caso falle uno ¿ya? en caso de que falle uno va a estar el otro disponible ahí como bueno reserva a los jugadores de fútbol ¿ya? entonces uno de ellos tiene una función oculta ¿ya? entonces cuando la falla no va a ser evidente al operador estas requieren de un manejo especial ¿pero cómo es eso profe? obvio porque como este equipo es el que le estamos dando todos los días el servicio está todo el día trabajando falló y este ya llevaba quince días detenido lo fuimos a a encender partió sin ningún problema a la primera que se encontró con carga se detuvo ¿ya? una falla ¿y por qué? porque estas fallas se generan de alguna manera por el deterioro por no haberlo usado ¿ya? y empiezan a aparecer fallas ocultas que el RCM nos hace que nos encarguemos de esas fallas ocultas ¿ya? eh y por lo mismo nos empuja muchas veces y nos dice oye hay que desarrollar pruebas operativas ¿ya? hay que desarrollar pruebas operativas que sean semanales eh semestrales anuales dependiendo obviamente la envergadura del problema ¿ya? como lo que se intentó en algún momento en Chernobyl ¿ya? para ver cómo estaban los 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 reactores ¿ya? y y estos reactores generaron el 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 trabajo para generar ¿ya? eh el estado del sistema de seguridad ¿ya? no fue acorde y se pasaron a llevar mucha temática y operativa en lo que ocasionó lo que todos sabemos ¿ya? no fue una falla por mantenimiento fue una falla más que nada por por operación para ver el estado de algunos sistemas de seguridad y aparte que ya eran instalaciones bastante antiguas también también tenemos categorías en las consecuencias tenemos consecuencias de seguridad y medio ambiente ¿ya? modo de falla que pueden ocasionar una lesión muertes infracciones a la ley a los decretos a las normativas medio ambiente recuerde antes de llevar esto a la parte económica el efecto lo llevamos a la parte técnica consecuencias operacionales modo de fallos que afectan a la producción a la operación por ejemplo en la calidad del producto de servicio voy a tener un cliente insatisfecho ¿ya? me va a poder decir oye yo no te yo no quiero este 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 producto te lo rechazo voy a tener productos no conformes ¿ya? costo operacional costo de reparación incremento en los costos operacionales como energía etcétera consecuencias no operacionales modo de fallo que no afectan la seguridad no afectan el medio ambiente u operación son los costos directos de la reparación de una falla ¿verdad? esos costos que me lleva la reparación de una falla tal como habíamos hablado las funciones ocultas también tenemos las fallas ocultas que están propias y latentes ¿ya? la falla oculta es un modo de falla del cual no se tendrá evidencia de sus síntomas para los operadores en caso que esta falla ocurra de manera aislada por ejemplo si nosotros tenemos en nuestro equipo un sistema contra incendio ¿ya? y por alguna razón uno de los sistemas elemento componente del sistema contra incendio falló yo no voy a saber el operador no va a saber que falló ¿ya? solamente lo va a saber cuando lo necesite ¿ya? ejemplo de ellos son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son las de alertar en condiciones anormales detener el activo físico aliviar condiciones anormales de que prosiguen después de una falla funcional previenen y que se generen condiciones que puedan afectar el medio ambiente y la seguridad por ejemplo John Moffrey dice el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociado al menos o al menos reducir la probabilidad de que ocurra este va a ser nuestro esquema del RCM tengo un componente un activo ¿ya? hablo de mi contexto operacional hablo de las funciones que tiene mi activo ¿ya? por cada función principal voy a tener un fallo funcional por ejemplo total un fallo funcional por ejemplo parcial y otro fallo funcional parcial n fallos funcionales ¿ya? tampoco se ponga muy creativo y crea de generar 20 fallas funcionales porque ¿qué está haciendo? está confundiendo fallas funcionales con modo de fallo y eso es clarito ¿ya? los las fallas funcionales por lo menos tienen que ser dos máximo tres dependiendo cómo usted va a redactar su función principal si en su función principal describe solamente un parámetro de buen desempeño usted va a tener un modo de falla total y un modo de falla parcial si usted en su descripción de la función principal de su equipo describe dos parámetros de buen desempeño va a tener una falla total una falla parcial uno para el primer desempeño y otra falla funcional parcial para el segundo desempeño más o menos así va y como les digo cuando uno ve un trabajo de título y ya uno ve quince ya se confundió entre una falla funcional con un modo de falla teniendo el fallo funcional comenzamos por la descripción de los modos de falla uno dos en el modo de fallo asociado a la falla funcional total luego a la falla funcional parcial y desarrollamos lo mismo que está acá no hay duda de eso luego que tengo cada modo de fallo buscamos el efecto del modo de fallo uno busco la consecuencia del modo de fallo uno y una tarea apropiada para el modo de fallo lo mismo lo mismo y lo mismo por eso cuando usted genera un trabajo de título es indispensable que si usted está pensando en una gestión mejorar la gestión de mantenimiento algunos le van a llamar propuesta de mejora de gestión de mantenimiento va a caer igual en un plan de mantenimiento alguno de su equipo como un delta más de lo que va a aportar pero también alguien podría directamente decir mira mi trabajo quiero hacer un plan de mantenimiento central la confiabilidad y eso es lo que quiero hacer se puede tenemos entonces que van a existir tareas apropiadas asociadas por ejemplo a la poca consecuencia que tiene alguno de ellos la tarea apropiada va a ser la reparación y lo vamos a describir y otras que tengan una alta vamos a decir a es una alta consecuencia a ese vamos a desarrollar entonces una tarea proactiva entonces tomamos esa tarea proactiva y decimos a la pregunta 6 y 7 ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? estoy preveniendo las fallas funcionales asociadas para que no se genere ese modo de falla como ese modo de fallo es de baja consecuencia lo reparo como esa falla ese modo de fallo tiene una alta consecuencia genera una tarea preventiva una tarea proactiva disculpe una tarea proactiva pero esa no la conozco todavía sé que hay que hacer una tarea proactiva pero ¿cuál? entonces la siguiente pregunta me dice ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada para esa falla? entonces comienzan nuestras tareas proactivas reacondicionamiento cíclico dos segundos ya entonces como les dije vamos a tener tareas proactivas y en el listado de tareas proactivas tenemos recondicionamiento cíclico sustitución cíclica y mantenimiento a condición por otro lado vamos a tener las acciones a falta de y ahí podemos enunciar también tres búsqueda de falla rediseño y mantenimiento a la rotura o sea esperemos que falle y lo repara el recondicionamiento cíclico que es parte de las tareas proactivas las tareas proactivas es el recondicionamiento cíclico consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o componente antes o en el límite de edad definido independiente de su condición de ese momento o sea no me interesa cómo está el componente yo lo voy a reacondicionar voy a tener ese voy a sacar ese componente y lo voy a reparar para dejarlo tal como estaba inicialmente puede ser mediante una limpieza mediante un rectificado mediante un metalizado es un reacondicionamiento cíclico ¿ya? además debe incluir acciones o tareas de inspección o cambios por frecuencias establecidas en el plan de mantenimiento con el fin de prevenir el modo de fallo asociado a la edad del componente porque en su momento se habló de este recondicionamiento cíclico y después se dijo oye pero también las tareas de inspección de ver el estado es una tarea de recondicionamiento cíclico solamente que voy a ver si vale la pena en ese instante cambiarlo o no pero voy a tener esta inspección ahí está el metalizado ahí se genera un rectificado con todo el proceso para montar nuevamente entonces no olvidar entonces que en una tarea de recondicionamiento cíclico las tareas de inspección o cambios por frecuencia están establecidas entonces en esto las tareas de sustitución ya las tareas de sustitución cíclica consiste en descartar un elemento aquí ya no lo voy a reacondicionar en el anterior yo tomaba este elemento mediante la inspección decía mira esto tengo que hacer este cambio y reparar esta pieza y volver a instalarla aquí no aquí yo lo voy a sustituir consiste en descartar un elemento componente en el límite de edad definida independiente de su condición por ende este tiende tiende a ser un poco más costoso tiende en caso que sea más costoso el reacondicionamiento del componente valdrá la pena analizar la sustitución de este o sea ya me conviene sustituir la sustitución o reacondicionamiento puede ser la misma tarea pero dependerá del nivel de análisis por ejemplo si yo estoy analizando una bomba el sacar el impulsor y poner uno nuevo lo que estoy haciendo ahí es una sustitución pero eso no significa que este impulsor yo lo deseche significa que yo lo voy a tomar y lo voy a reacondicionar y lo voy a reparar lo voy a utilizar posteriormente quizás en otra bomba que ahí pero si se da cuenta puedo tener los dos conceptos bajo el mismo nivel de análisis entonces sustitución cíclica en este caso sí que voy a sacar el componente o sea si el componente el impulsor y lo cambio por uno nuevo estoy hablando sustitución si saco el componente lo reparo y luego lo vuelvo a introducir en el mismo equipo estoy hablando de un reacondicionamiento eso me va a llevar mucho más tiempo a lo mejor si tengo el tiempo bueno que se haga así pero si quiero rapidé y quiero reparar de inmediato esta bomba porque no sé tengo dos bombas en este sistema necesito que la que está en reserva sí o sí esté lo antes posible disponible entonces yo voy a poner otro impulsor por mientras y el otro no significa que lo vaya a votar eso voy ahora si tengo seis bombas que están ahí y trabajan dos y la otra me puedo dar el tiempo de 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 reacondicionarla por mientras esa bomba la voy a dejar ahí detenida por ende por ende es tan importante el detalle del contexto operacional porque yo no tengo el mismo contexto operacional de dos segundos voy a buscar agua ¿no? ya estaba quedando sin boya entonces como les comentaba va a depender el contexto operacional como como podamos evidenciar esta tarea probativa vamos a tomar un break mejor muchachos en la hora del break porque si no me voy a ahogar aquí voy a retomar esta parte que delante como estaba ahogado no sé si si me entendieron bien o no estaba más preocupado de de no morir en el intento lo que lo que decía acá que una misma tarea que es por ejemplo o el mismo modo de fallo el mismo modo de fallo que es este desgaste ¿no? agresivo que tiene el impulsor ¿no? dado un proceso de cavitación como causa raíz dependiendo del contexto operacional de una planta una planta se puede determinar diferentes tipos ¿ya? de de tareas proactivas aquí hago referencia a eso que puede que si mi proceso productivo ¿ya? contempla que yo tengo una bomba ¿eh? ese cambio ¿eh? yo no lo voy a dejar como no voy a seleccionar un reacondicionamiento cíclico porque yo no puedo dejar a mi bomba ¿eh? detenida por mientras estoy reacondicionamiento reacondicionando este impulsor que probablemente me podría llevar varias horas varios días si es que tengo disponible la empresa que me prepara estos temas o la gente que me va a llevar por lo mismo yo ahí haría una sustitución una sustitución ¿ya? pero si mi proceso productivo fuese este ¿eh? que tengo una bomba principal una bomba principal ¿eh? y dos bombas dos bombas en stand-by si falla esta bueno yo a esta siendo que el mismo modo de fallo yo a esta le voy a decir mira por mi contexto operacional lo que yo voy a desarrollar acá va a ser un reacondicionamiento porque esta bomba la voy a dejar ahí detenida por los dos o tres días que me dura este reacondicionamiento entonces estoy dando un ejemplo muchachos pueden darse varios otros tipos de ejemplos en donde el mismo modo de fallo en una planta usted la misma tarea la misma tarea usted va a decir mira no acá yo voy a hacer sustitución cíclica porque este modo de fallo en su consecuencia está muy alta que no opere mi equipo pero en esta ¿puedo detener mi equipo? claro que sí porque tengo otros equipos disponibles que me puedan apalancar esta falta de operación de este equipo entonces se va analizando de esa manera no todo es blanco no todo es negro ahí 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 está otra otra tarea y la última tarea de proactiva es la tarea a condición ¿eh? que apunta eso consiste en chequear si hay fallas potenciales ¿eh? las fallas potenciales que están ahí estos modos de fallos que están esperando tan latentes ¿eh? entonces tengo una falla potencial ¿eh? tengo que chequear si es que existe esa falla potencial para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional recuerde si un modo de falla se activa va a ocasionar una falla funcional ¿eh? entonces la tarea de condición consiste en chequear si hay una falla potencial para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional o evitar la consecuencia de la falla funcional se debe definir la condición de falla potencial debe comprender el intervalo pf ¿ya? se requiere del monitoreo de los elementos críticos ¿ya? la curva pf yo se la mostré en algún momento ¿ya? entonces acá está la resistencia a la falla en donde puedo tener mi 100% pero una vez que se genere esta iniciación de un modo de fallo va a empezar a bajar el porcentaje de resistencia a la falla entonces yo acá puedo utilizar algún monitoreo mediante una cámara termográfica mediante ultrasonido mediante análisis de vibraciones ¿eh? para decir mira ahora estamos a punto de llegar a la falla todavía estamos en una falla potencial cambiemos el componente porque ya no da más sino usted va a tener una falla entonces cambia el componente y vuelve todo a ser ¿eh? de alguna manera lo que se espera acá aquí está algunas tareas como les comenté unas tareas de condición ¿eh? acá esto esto lo vimos ¿eh? en una de las clases yo les decía mire a medida que nos acercamos a la falla a esta parte esta parte roja ¿eh? en donde se genera la falla recuerden que una falla no tiene por qué detenerme al equipo pero me puede detener el estándar de desempeño del equipo ¿eh? ahí ya hay una falla entonces yo puedo tratar de buscar ¿eh? mediante tareas ¿ya? de condición decir mira ahora es el momento para cambiar porque los espectros de vibración ya me están dando la la alerta recordando teníamos tareas proactivas tareas proactivas y tareas acciones a falta de ¿eh? las a falta de ¿eh? vamos a tener al tres tipos de acciones o tres tipos de tareas que es la tarea cíclica de búsqueda de falla consiste en chequear una función oculta a intervalos regulares para ver si está con falla o no normalmente lo vamos a desarrollar para la búsqueda de falla oculta las tareas de búsqueda de falla se aplican con la finalidad de determinar si un activo componente o elemento sigue cumpliendo su función principal entonces son acciones detectivas ¿eh? aplicable a la falla oculta siempre considerar por ejemplo chequear el sistema de protección completo la idea no es perturbarlo pero si no nos queda otra tengo que activar una vez al año por ejemplo mi sistema de contra incendio para ver el estado ¿eh? tengo que saber manejar el riesgo no nos vaya a generar un caos y una falla catastrófica por estar probando si están en buena condición o no y tengo que tener mucho cuidado con la frecuencia yo esta tarea de de búsqueda de falla no lo voy a poder hacer todos los días claramente que no tengo que quizás buscar algún parámetro que me diga mira hoy en día toca hacer esta actividad ¿ya? o por frecuencia decir mira una vez al año ¿ya? o mira cada vez que llueva ¿ya? sería interesante que generamos generamos esta esta actividad de búsqueda de falla porque hay una un histórico de que después de una falla después de una lluvia ¿ya? se genere este tipo de falla están también la asociada a las acciones a falta de ¿ya? están las tareas ¿ya? de no hacer ningún mantenimiento programado ¿ya? sin embargo si la falla es evidente y no afecta la seguridad ni el medio ambiente o si es oculta y la falla múltiple no afecta la seguridad ni el medio ambiente entonces la acción inicial a falta de es no realizar ningún mantenimiento programado no programemos el mantenimiento dejemos que falle total tengo varios tengo varios eh equipos que me pueden eh generar este trabajo mientras que fallo no hay problema es porque yo ya evalué que técnicamente no había la posibilidad de hacer ninguno de estos trabajos anteriores o era muy costoso ¿ya? y el impacto iba a ser muy pequeño ¿ya? muchachos no es no es eh no hay que pensar que el que el mantenimiento esto en este caso ningún mantenimiento programado un mantenimiento correctivo o reactivo eh en mano ¿verdad? que en algunas ocasiones el mejor mantenimiento ¿verdad? no hay problema en eso en este tipo de acción ¿ya? te meto segundos que me están llamando y voy a mandar un mensaje de que estoy en clase en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal o sea que se active la falla funcional yo voy a hacer que se detenga el equipo por ejemplo recordando que esta falla no afecte la seguridad ni el medio ambiente o que el costo de la falla sea menor que los beneficios operacionales y no operacionales por ejemplo se generó la falla y en vez de producir mil unidades por hora ahora estoy produciendo ochocientas unidades por hora pero voy a tomar la decisión de seguir trabajando así durante dos horas más porque aunque me haya afectado en doscientas unidades por hora si detengo todo ahora me voy a quedar durante dos horas que es lo que queda de turno sin esta generación de productos entonces prefiero estar generando los mil seiscientos productos que me quedan de dos horas del turno total después ya falló esto y lo cambio pero lo cambio cuando ya los viejitos de los operadores se hayan ido cuando se terminó el proceso productivo que esta empresa trabaja de las ocho a las seis de la tarde y a las seis de la tarde empiezo a organizar mi mantenimiento programado y es válido y es válido otro y el último acción a falta de es el rediseño incluye una modificación en la especificación de un componente el agregado de un elemento nuevo la sustitución de una máquina entera por una de una marca o tipo diferente o muchas veces solamente el cambiar una máquina de lugar ya estoy haciendo una modificación al diseño para que no se pierdan de que el rediseño es tomar el plano mecánico y hacerle cambio no hay otras más disculpa hay otras más ¿ya? se debe considerar en primer lugar la opción de realizar tareas de mantenimiento luego la opción del rediseño como la última opción sí ¿eh? además el rediseño considera el entrenamiento como un método para prevenir un modo de falla ¿eh? o sea si tengo que capacitar a alguien está dado por el rediseño ¿eh? ¿qué consecuencias deseamos prevenir? consecuencias asociadas a la seguridad al medio ambiente operacional o no operacional ¿eh? y finalmente llegamos a la hoja de decisión ¿eh? en la hoja de decisión tenemos estas letras que nos van a acompañar además de la N que es no operacional aquí me faltó agregar la N ¿eh? están las tipo H que son las fallas ocultas las tipo S que tienen que ver asociadas a la seguridad las tipo E que tienen que ver con el medio ambiente y las tipo O ¿ya? que están asociadas a la operacional y la N y la N a la no operacional este es el diagrama de decisión del RCM siempre siempre nuestro inicio va a estar acá acá donde estoy la primera pregunta la primera pregunta dice ¿será evidente a los operarios la pérdida de la función causada por este modo de fallo actuando por sí solo en circunstancias normales? como usted hizo una descripción de el modo de fallo usted indicó el efecto y por lo mismo al indicar el efecto ya indicó la descripción de este modo de fallo acá tú vas a decir si es evidente o no yo les puse una de las primeras opciones ¿es evidente o no este modo de fallo? si usted puso sí bueno pase a la siguiente pregunta asociada a la seguridad ¿ya? a la seguridad produce este modo de falla siempre trabajando en el mismo modo de fallo no he cambiado cuando ya llegue a describir la tarea me voy a otro modo de fallo ¿produce este modo de fallo una pérdida de función u otro daño que pueda lesionar o matar a alguien? no está imposible no va a afectar ese modo de fallo imposible que vaya a dañar a alguien preguntemos medio ambiente ¿produce este modo de fallo una pérdida de función u otro daño que pueda infringir una norma o reglamento ambiental? sí este sí que podría ocasionar bueno nos preguntamos entonces es técnicamente factible y merece la pena una tarea condición y el primer nivel y el primer nivel son todas tareas condición si nuestra pregunta si nuestra respuesta a la tarea al modo de fallo que era evidente o no hubiese sido una respuesta negativa nos pasamos a esta pregunta y si la respuesta a esta pregunta es afirmativa tarea condición si la pregunta disculpe si la respuesta a esta pregunta al S1 H1 si la respuesta a la pregunta H1 o S1 es afirmativa significa que vamos a hacer una tarea de condición lo mismo si pregunto por O1 o N1 tiene que ver con una tarea con una falla operacional es técnicamente factible merece la pena analizar una tarea de condición pero venía desde acá ejerce el modo de falla un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional por ejemplo al generarse este modo de fallo la operación me genera un desmedro del 50% si entonces me está afectando la capacidad operacional y si es no podría ser una falla no operacional pero igual voy a preguntarme si es si merece o no la pena una tarea de condición posteriormente posteriormente tanto el H1 S2 S seguridad o 2 N2 cualquiera de ellas cualquiera de ellas si la respuesta a estas preguntas es afirmativa vamos a desarrollar una tarea de recondicionamiento cíclico recuerde que estas dos tareas que hemos visto asocian a las acciones proactivas y acá viene es técnicamente factible merece la pena recondicionamiento cíclico es técnicamente factible merece la pena la misma pregunta se repite posteriormente si la respuesta es no pasamos H3 S3 O3 N3 dependiendo por donde nos fuimos por que carril nos fuimos tarea técnicamente técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de búsqueda de fallas la primera es si buscamos hacemos tareas de búsqueda de fallas si es no preguntamos si me va a afectar la seguridad del medio ambiente si me afecta necesito hacer un rediseño si no me afecta ningún mantenimiento programado el rediseño siempre se tiene que justificar por este otro lado el S4 me dice mira puede hacer una combinación de tareas una combinación de tareas puedo mezclar tareas y no el rediseño es obligatorio por acá por el O3 después que le dije sí me dice haga una tarea de sustitución cíclica son acciones proactivas y si es no ningún mantenimiento proactivo el rediseño lo debo justificar y así es como lo vamos a llevar y lo vamos a ir llenando mediante la metodología que es mediante el cuadro que viene a continuación ya entonces tengo las tareas del RCM asociadas a tareas proactivas y tareas alternativas la modificación la búsqueda de fallo trabajo hasta el fallo y por el otro lado las predictivas y las preventivas la sustitución programada la restauración programada la clasificación de tareas para evitar atenuar o permitir las consecuencias del fallo basado en las normas SAEJA 1011 esto viene de la 1011 por si acaso aquí tengo mi planilla que vamos a ir llenando la próxima sesión yo les voy a dar un ex que ya tiene esto y también tiene este cuadrito que está abajo así que usted no se complique en llenar esto pero sepa cómo se llena acá en la primera etapa esta es mi hoja de información en donde voy a hablar de la función la falla funcional modo de falla y los efectos y por acá va a ser la hoja de decisión del RCM don Alejandro don Jorge esa hoja que está mostrando está bajo norma ISO no es la norma del mismo RCM no es norma ISO pero está bajo norma esa hoja apunta a mi pregunta la verdad si o sea la planilla es es una planilla libre pero el procedimiento está bajo norma el procedimiento está bajo norma cuando cuando habla de procedimiento habla de las partes que tienen que ir sí o sí en la planilla por esa referencia de información exactamente 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 entonces después que yo vaya analizando modo de fallo por modo de fallo porque aquí voy a tener el otro A con mi otro modo de fallo otro A con mi otro modo de fallo después va a estar acá un B que era el modo de fallo parcial con la primera con la segunda con la tercera y después aquí yo voy a llenar F A estoy hablando de la función principal 1 la falla funcional la falla funcional A el modo de falla voy a analizar el 2 y aquí yo voy respondiendo con un sí con un no con un no con un no con un sí dependiendo cómo me vaya moviendo en la estructura de la hoja de decisión que les mostré anteriormente aquí cuando yo pregunte cuando yo pregunte en la hoja anterior cuando yo pregunte por ejemplo acá mismo acá mejor para no no devolverme por eso me voy a llenar la función principal 1 una falla funcional F una falla funcional total el modo de fallo 3 voy a analizar ese modo de fallo vuelvo a ser la primera pregunta que me voy a hacer si ese modo de fallo es evidente o no aquí me voy es evidente o no si mi pregunta es sí pongo una S si mi pregunta es no pongo una L ahí está mi respuesta fue sí por ende me voy a ir acá significa que estoy preguntando en este punto estoy preguntando en este punto en S en esa celda disculpe en esa celda produce este modo de fallo una pérdida de función u otro daño que pueda lesionar o matar a alguien ahí estoy preguntándome eso la respuesta es sí o sea voy a bajar voy a bajar acá porque si es una falla que me puede afectar la seguridad y de inmediato ya dejo de continuar acá y dejo de continuar de llenar estas dos celditas y me voy a ir a llenar aquí el S1 el S1 en esta columna entonces mi próxima letrita debería estar acá la próxima letra S o N dependiendo si es sí o no va a ir acá es técnicamente factible S1 S1 es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de condición sí o no no entonces descarto de inmediato la tarea de condición y paso a la pregunta número dos o sea al S2 es técnicamente factible merece la pena analizar una tarea de recondicionamiento cíclico no 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 lo necesito paso entonces a S3 a S3 es técnicamente factible merece la pena analizar una tarea de sustitución cíclica la respuesta es sí por ende la tarea propuesta es una tarea de sustitución cíclica por ejemplo el cambio de buje ¿ya? yo voy a generar entonces con una frecuencia semestral ¿ya? una tarea de cambio de buje ahora ustedes muchachos en su trabajo no solamente tienen que llegar acá ustedes después tienen que generar el procedimiento de cambio de buje ¿ya? una planillita una orden de trabajo ¿ya? esa orden de trabajo es la que usted lo va a presentar como trabajo de titulación final y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana usando el FRAC ¿ya? para eso yo les voy a mandar un mensaje ¿ya? para que vean si van a trabajar de forma individual o se van a asociar en grupo así que tienen esta semana para conversar ahí ¿ya? una alternativa yo no tengo problema que sean grupos de cuatro o cinco no tengo ningún problema ¿ya? eh pero si alguien me dice profesor me gustaría tirarme al tirarme y lanzarme y decir ya lo quiero hacer con mi idea de trabajo de título tírese ahora y genere este trabajo porque realmente tampoco lo va a hacer solo probablemente le va a estar consultando a sus a sus trabajadores a sus compañeros a su jefatura así que ¿vale la pena hacerlo solo? sí porque te va a dejar estructurado ya un muy un muy buen avance para su trabajo de título véanlo por ahí quizá a lo mejor usted eh decida ya lo voy a hacer solo pero venga un compañero oye ¿sabes que yo no tengo ningún tema ahí? ¿me puedo adecuar a tu a tu trabajo? ahí tiene eh mano de obra barata eh y puede hacer uso también ahí van a ganar los dos su compañero porque no tenía tema y va a trabajar finalmente en en su temática y usted va a tener ahí apoyo eh asociado a entonces la próxima yo le voy a ir mandando mensajes para recordar este con los grupos la próxima semana nos juntamos le voy a mostrar cómo funciona el fractal y a partir de ahí eh generamos los grupos porque necesito saber si van a trabajar solo o de Pablo Magrubal porque ahí genero los grupos en el fractal que me que me piden ya